ha aparecido un más en la aplicación de youtube estudio no sé si la han visto ustedes por ahí en la cual podemos hacer algunas cositas pero otras no así que este vídeo rápido les va a mostrar que lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer y cuál es mi percepción sobre esto y pues obviamente que ustedes empiezan a utilizarlo porque es una herramienta que está buena de cierta forma ok bueno yo ya me encuentro dentro de youtube estudio y aquí arriba veo ese más del cual les estaba hablando que seguramente ustedes ya lo vieron así que vamos a darle clic allí y vamos a escoger un vídeo corto vamos a escoger un vídeo que sea pues short entonces en este caso voy a agarrar uno que tengo en formato vertical y miren lo que pasa acá aquí me dice directamente agrega un título a tu short yo le puedo colocar cualquier nombre youtube short por ejemplo y le puedo colocar pues obviamente los hashtags que yo quiera y listo pero aquí viene automáticamente viene en público yo lo puedo colocar como privado lo puedo colocar programado llegado el caso lo puedo seleccionar un día y un horario específico donde yo lo quiera publicar por ejemplo aquí a las a las 6 de la mañana un ejemplo vamos para atrás pero a diferencia de lo que nosotros estamos haciendo actualmente que es subir nuestros youtube shorts a través de la aplicación de youtube y allí podemos hacer algún tipo de edición colocarle algunas palabritas no si quiere si queremos colocar alguna palabra o inclusive algunos filtros pues aquí no podemos hacer eso por ahora esa partecita no está acá y tampoco podemos colocar pues la miniatura entonces si yo le intento dar clic aquí para escoger algún fragmento del youtube shorts no me deja entonces va a quedar con la primera imagen con el primer fragmento de lo que yo estoy hablando entonces esa partecita es un poquito mala pues para nosotros estamos acostumbrados a colocar la parte que nosotros queremos el frame que nosotros queremos así que pues no se lo recomiendo tanto con los youtube shorts si ustedes no les importa pues subanlo así está realmente bastante bueno aquí me dice público no es creado para niños perfecto vídeo relacionado aquí yo le puedo relacionar directamente un vídeo mío que yo quisiera escoger pues para ese para ese youtube shorts no para que después de que una persona vea ese youtube shorts se vaya a ver el vídeo largo permitir los remixes de audio vídeo y los comentarios ojo aparecen desactivados por default si yo le doy clic acá los puedo activar ok perfecto y aquí ya yo estaría diciéndole en subir short y perfecto ya estaría subiendo el short de esta forma bueno y ahora voy a hacerlo con un vídeo largo entonces vamos a darle en el más nuevamente y voy a escoger este vídeo acá que tiene una duración de 1.22 que es la intro de este vídeo y lo voy a escoger así que en este caso él ya lo considera como un vídeo largo y me dice bueno crear el título escribe arroba para mencionar otro canal etcétera agregar la descripción yo puedo aquí directamente escribir la descripción público llegado el caso que yo quisiera hacer lo mismo si quiero colocarlo sólo para miembros no listado privado o programarlo también lo puedo hacer monetización me aparece desactivada ojo para los canales que estamos monetizados esto nos va a subir de forma automática como desactivando yo vengo acá y lo activo le digo que si vamos a activarlo y listo perfecto y adicionar a esto bueno los comentarios también presentes activados los vamos a activar perfecto y en este caso a diferencia del otro si me deja colocarle miniatura miren que aquí arriba aparece un cuadrito con un más yo puedo venir acá y cambiar la miniatura digo el caso que yo la cree a través de mi celular o que la tenga yo en el celular la miniatura pues le doy clic en cambiar y automáticamente pues escojo voy a escoger mi perrita y aquí la dejo y listo ya me quedo mi perrita como miniatura ok vamos a seleccionarla y listo entonces digamos que para lo que son vídeos largos está casi que todo bien no hay ningún problema el problema lo veo con los youtube shorts y si ya quisiéramos subir el vídeo bueno le damos clic en subir y listo bueno amigos como pudieron ver pues es una herramienta que está realmente muy buena nosotros podemos ya subir nuestros youtube shorts y nuestros vídeos largos directamente del celular allí en youtube estudio sin irnos directamente pues a youtube a la aplicación de youtube donde podríamos pues hacer esto mismo así que en este caso me parece bueno solamente que youtube shorts pues le faltan algunas cositas sobre todo pues para escoger la imagen que nosotros vamos a dejar como miniatura no y hacer otros ajustes allí pero en general está realmente muy muy bueno y pues les aconsejo que comiencen a utilizar pues esta función a partir de ahora una herramienta que les va a cambiar la forma de subir vídeos porque lo vamos a poder hacer directamente desde el celular no tenemos la parte de edición todavía pero lo podemos hacer bastante bien así que le doy un 6 6 y medio a esta nueva función que tiene youtube estudio bueno amigos como siempre espero que les haya gustado el vídeo no dejen de suscribirse al canal dejar un like y hacer algún comentario un abrazo para todos chao chao